Hola, soy Cecián Colón Santiago, directora escolar. Y yo soy Axel Estrú, ingeniero de profesión. Y ambos somos Imperio Vegano. Todo surge con Ceci. En unas navidades estamos viendo un documental en Netflix. Y decidimos comenzar a ver el documental y nos dimos cuenta lo beneficioso que era en no consumir nada que fuera derivado del animal. Y en este caso Ceci tenía unas condiciones de salud. Limpiamos la nevera y comenzamos entonces a decidir a incursionar en esta filosofía de vida, educándonos y trabajando poquito a poco. Claro que sí, somos una pareja que nos hemos complementado. Demos gracias a Dios porque él lo hizo por mí, él está totalmente sano. Y si él pudo, cualquiera puede porque se comía casi un lechón prácticamente. Imperio Vegano surge por la necesidad que tenemos nosotros, los dos profesionales, que no tenemos la disponibilidad de cocinar todo el tiempo en casa y tenemos que salir a buscar opciones. A raíz de esa situación, creamos Imperio Vegano en la página de Facebook y en Instagram. Aquí decidimos crear eventos para las personas, puedan divertirse, puedan socializar, puedan hacer networking y que vean que el ser vegano no es aburrido. En la plataforma de Imperio Vegano podemos tener varias opciones, tanto lo que es consultoría, lo que es la educación a través de los distintos productos que utilizamos de veganismo. Tenemos eventos, tenemos charlas y talleres que podemos estar compartiendo con todas las familias y podemos educar al mismo tiempo. Imperio Vegano es para todo el mundo, para los veganos y no más. Lo que nos interesa es los no veganos porque coquetean con el para dar, para ver qué comen los veganos y no se aburren.